En el nombre del Hijo y del Espíritu Santo, Amén. El Señor que fue entre todo bien y que ahora y siempre, por todos ustedes. Queridos hermanos, en este nuevo aniversario de seguir, queremos dar gracias a Dios y pedir su bendición para esta tierra, esta comunidad, cada uno de los habitantes, las instituciones. Han pasado 11 años de aquella fundación. Que hoy recordamos con mucho afecto y con gran agradecimiento. Celebrar hoy el aniversario es más que festejar una fecha. Es hacer memoria con espíritu de reconocimiento. Es mirar hacia lo profundo para crecer en la identidad. Es recuperar algunos sentimientos olvidados. Y es tomar conciencia de que somos una comunidad, un pueblo, una ciudad. Hoy queremos mirar estos 111 años para agradecer y valorar todo lo que nuestros antepasados hicieron con nosotros. Mirar hacia adentro y reconocernos para continuar con la obra. Para hacer crecer nuestra ciudad. Pero también vamos a mirar al cielo para agradecer a Dios y pedir su bendición. Para que podamos ser ciudadanos con un corazón grande y fuerte. Que podamos amar a la patria, a seguir y amarnos los unos a los otros. Imploramos del cielo la bendición al Señor por medio y con la intercesión de la Virgen Nuestra Señora de la Merced. Para que intercedan ante el Padre y podamos ser la ciudad que todos anhelamos y soñamos. Y así forjemos un futuro más fraterno. Y lo hacemos ahora con la oración que Jesús nos ha enseñado. Pidiendo la bendición sobre cada uno de nosotros, sobre las obras, sobre esta ciudad. Padre Nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Hagan su sueño en nuestro pan de cada día. Perdóname nuestras exigencias. Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos descaen a la desgracación. Nuestra Señora de la Merced. Que el Señor esté con ustedes. Que los bendiga, los proteja a los villajos, su rostro. Les conceda un día lleno de gozo y de alegría en este nuevo aniversario. Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Podemos quedarnos en paz. Y a continuación escucharemos la palabra del Señor Intendente, votador que les dijeron. Bueno, bienvenido hoy día a las autoridades educativas, directivos de las escuelas, docentes, alumnos, a los representantes de las cooperativas de seguir, a los integrantes de la Fuerza vivas, comunitarios, guardia voluntaria, señor comisario, representante de la Consejería de Seguir, señor cura pago, concejales de la ciudad de Seguir, funcionarios, vecinos, amigos, también sean muy bienvenidos a unos grandes amigos del corazón que, a pesar de que no habíamos visto, creo que mantenemos un vínculo cercano por el disfrute que tuvimos hace dos años cuando se hizo el simposio, hoy nos acompaña Carlos Siconí, que es el director y el coordinador de todo este evento, que está viajando por la provincia y que empezó acá, que es el simposio de escultores, pero también nos acompañan algunos escultores que tuvieron, como el caso de Anaís Israel, de la ciudad de Rosario, como Adrián Lideroa Flores, de Chile, de Valparaíso, de la ciudad de Rosario, Sallo, de Macedonia, que también no participó la otra vez, pero está participando, está actuando hoy en la ciudad de Asengan, bueno, sean bienvenidos, la verdad que, bueno, hoy queríamos hacer esto, hacerlo en un lugar de encuentro, de tranquilidad y de autoridad, hoy nos vamos a festejar a que era aquella cosa que hacíamos con las instituciones y las instituciones, la COVID y todo eso, porque estamos en plato de autoridad, acompañando un proceso provincial y nacional, para que todos los fondos sean, finalmente, destinados a la obra pública y, en consecuencia, a la ciudadanos, a sostener el nivel de empleo que tenemos en CEGIP y tratar de unir y esquivar, como siempre lo hacemos, por esta vez, cada vez más, los gastos que son superfluos. Los compañeros de trabajo, a su intervención, a un montón de cosas que hemos estado haciendo, han hecho la presentación de este sistema, que por ser virtual no se toca, pero va a traer enormes beneficios para la ciudad. También queremos contarles que, a pesar de la contracción de la posibilidad de la CEGIP a través de los recursos, porque los recursos de municipios yo siempre explico cuando hacemos la presentación, la rendición de cuentas, que funciona con una lógica muy similar a una familia, si afín del mes te queda un poquito de plata, podés hacer alguna mejora en tu casa, cambiar el auto, o pintar una pieza, o agregar una pieza, o un ente de viaje. Ahora, el municipio tiene también un montón de insumos que son necesarios para que funcione, y estos insumos han visto incrementados muy fuertemente su precio, su valor de compra. Y los recursos, los ingresos o los sueldos de municipios, que hemos llamado una familia, no han acompañado la veginosidad del crecimiento del valor de los cadastros del sumo, sino que se están amesetando la razón de la contracción económica y de la imposibilidad de las familias de poder abordar algunos pagos o de los comercios de estar vendiendo menos, ¿no? Más allá de que la inflación compensa, eso sí que es en términos ficcionales, ¿no? Es una ficción, pero compensa ese crecimiento porque la inflación hay que detraerla para mantener la moneda de valores constantes y volvemos a la dura real. A pesar de eso, estamos haciendo un montón de obras con fondos propios y otras gracias al acompañamiento de la gestión del gobernador de la orden, dado que nosotros no hemos tenido hasta el momento la suerte, de que el gobierno nacional nos acompañe con algún proyectito o algo, no ha llegado nada, ¿sí? Pero bueno, por lo que hace el gobernador de la provincia y lo que hacemos nosotros, gracias a Dios estamos obteniendo, por lo menos desde el municipio, el nivel de empleo que teníamos y estamos en condiciones de mantener la obra pública y la obra pública que estamos haciendo es muy interesante. Estamos, hemos terminado este nuevo plazamiento definitivo para las, para esta sepultura. Estamos trabajando en el loteo, nuestra señora la Merced, ya hemos contratado a la contratista que va a hacer toda la excavación para colocar la red de cloacas. Ya hicimos la red local de aproximación de esta red de cloacas, son 220 terrenos. En el, en el, en el predio del loteo anterior, eh, del barrio grande bravo, ya está prácticamente completo, eh, de cloacas está de gas, eh, parte de luz y falta todos tres cuadras para completar todo el barrio de, de hormigón. Hicimos mucho más desarrollo de hormigón. Estamos construyendo los nuevos, el nuevo complejo de sanitarios, el complejo polideportivo para acompañar el gimnasio gigantesco que hicimos, eh, ampliando, eh, la cantidad de sanitario, ahora con toda la única tecnología, eh, incluyendo el gas natural que ya entró, y, o sea, el resto de la calefacción, incluyendo dormitorios también para que cuando los chicos quieran hacer campeonatos, puedan también hacer campeonatos de más de un día. Estamos construyendo también en el mismo predio, la primera pileta climatizada de la ciudad de Seguí, que, que, este, va, va a ser, eh, destinada al uso de toda la comunidad y especialmente al aprendizaje en las escuelas de la natación, a la práctica deportiva, eh, de ejercicios en agua, y a la rehabilitación porque la tendencia mundial a rehabilitar en agua es mucho más, 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 más rápido el proceso de rehabilitación de las personas que tienen un modelo. Vamos a, vamos a incorporar un acceso con un tipo de asesor para las personas, eh, con cierto grado de discapacidad, o profundo grado de discapacidad, para que también tengan su horario. Si se hace una pileta más que recreativa, va a ser completamente destinada a en distintos horarios matinales de tarde y nocturno, o sea, este tipo de actividades que tienen que ver con la natación, el ejercicio de la vida saludable. Eh, 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 estoy en la gestión de lo que estamos haciendo, eh, estamos gestionando lo de las cloacas, eh, como en todas las ciudades, es un sistema cloacal antiguo, impedido, porque ha hecho con una proteología que ya caducó, ha hecho cemento, encima ha sido declarado canseígeno, eh, 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 de hecho, nosotros ya hemos hecho en aquel viejo área industrial y nosotros transformamos en parte industrial, ya hemos hecho todo el desarrollo para que todas las empresas están así trabajando en un tipo de grado que simplemente puedan tener sus servicios también. Eh, no sé si me están quedando algunas cosas, bueno, estamos trabajando con varios vecinos en la posibilidad de lo social, de que pueda acceder a su vivienda, digo, a pesar de que los recursos hoy empiezan a escasear. Esta posibilidad de hacer, de esto que yo sostengo, lo sostengo con orgullo, desde hoy que somos el pueblo que más hace con fondos propios, eh, tiene dos, dos, dos ejes centrales que siempre lo destaco. Primero, o en el mismo, o en la misma jerarquía, una administración que desde el primer día entendió que los fondos que vienen al municipio, aunque sean nacionales, provinciales o municipales, son fondos de cada uno de los vecinos. Y deben ser administrados con ese criterio. Nosotros estamos para consolidar el valor de esa manera del crecimiento. Esta es la palabra de los talentos... Uy, perdón. Nos dieron tanto y lo hicimos crecer muchísimo más allá, porque administramos bien. O sea, lo primero es una administración austera, transparente, creativa al extremo, por la misma necesidad, y honesta. No hay ninguna manera de que administremos tan poco dinero y hagamos estas obras tan importantes, sino seguir un cuidado especial en la atención a la administración del dinero. Y el otro puntal fundamental, en el cual están los vecinos, pero especialmente mis compañeros de trabajo, es la inquebrantable ética laboral de todo equipo, de trabajo, de trabajo, de trabajo, de trabajo, de trabajo. Y, no, no, la verdad que hay compromiso y orgullo enorme. Estos son dos puntales. Y luego lo que se ve, lo que se ve, no es solamente un producto de una gestión y de sus trabajadores. Y se ve un pueblo ordenado ahí, que es lindo, que es gracias a la comunidad, que es esmera, que es gracias a las organizaciones que trabajan en forma rapida y desinteresada, en que las más costas callejeras estén cuidadas, o que el medio ambiente esté cuidado, por ejemplo, a través de la fundación de Beco Seguí, que va concientizando casa por casa y permite que este plan, de reciclado, de nuestra planta reciclado, que permitió desaparecer en basura hacia los vientos. Hasta hace unos años, ¿se acuerdan de esos incendios que teníamos en casa en la ciudad? Bueno, ¿se acuerdan de ese acto de los años que todo pasa? Bueno, todo esto se ha hecho en comunidad, se ha hecho en conjunto entre todos los ejércitos. Bienvenido y bendecido sea el que se está dando cuenta que no solamente funcionar en función de ser parte como un anónimo o un ente de una comunidad. Todos somos protagonistas de este eslogan que ha hecho esta gente buena, que organiza los eventos de esta semana, de este mes. Les comento también que ahí están los vecinos, en principio lo que hacen es apoyar desde la artística, ¿no? Porque hacen un evento con sonido, les manda a pagar el sonido. Bueno, pero todos los eventos que están pasando han sido diseñados por un montón de gente que desinteresadamente se brinda para que todos nosotros podamos disfrutar de las tres meses concluyendo con la fiesta patronal, allá 23, 24 de septiembre, todo este tipo de actividades. Donde la inauguración de obra está al mismo nivel de las actividades educativas. Hicimos un curso de formación, te va a gustar también, Carlos, en protocolo y uso de los símbolos. Estuvo lleno de materiales de tarde, la verdad que está bueno, para ordenarnos un poco, a ver cómo se muestra, pero está buenísimo. Pero también hacemos música para distintos sectores, el arte, que para nosotros es algo que emociona, que nos llena de vida y que incrementa nuestro patrimonio. Hoy seguí, se luce, se ve y se vive como cualquier ciudad. Acá hay vecinos que hay visitantes que han recorrido el mundo, de cualquier ciudad como Morita, pero en miniatura, donde están todos los servicios, la internet demora más en bajar que en la safada de Mancera, pero bueno, eso ya no es culpa nuestra. Pero están todos los servicios, cada vecino con cara natural, asfalto, llegando a su vivienda, accediendo a las capitales con rutas nuevas y rápido. Bueno, capacitar, educarte en distintas ramas, en distintos niveles. Si, aunque no sean niños, si sos joven adultos, también podrán seguir a partir de lo que hemos creado. Y hoy se está haciendo esto, se está haciendo un edificio que está obligando de cenar, que es magnífico, que era el edificio para la Escuela Técnica, el nuevo edificio. Tuvo que demoler el edificio que estaba en el centro de la ciudad, hasta sus cimientos. Y desde allí, construir esto que se ve, que es magnífico. Y lo hemos visitado por algunos estudios de la Escuela Técnica hace poco. Así que bueno, en todo hemos estado para ver. Obviamente que en estos tiempos y desafíos, no es ni lámino ningún lugar para debatir responsabilidades, si para definir objetivos, esencialmente mantenernos juntos con la mirada puesta arriba, codo contra codo, hombro contra hombro, para seguir avanzando juntos, para seguir haciendo crecer a seguir. Y para que cada uno y todos los seguidenses tengan esa oportunidad de elegir si desean vivir y seguir, que lo puedan hacer. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias por ver la felicidad. Y muchas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias.